¡Hola a todos! Hoy tengo un video muy especial, voy a compartir con todos ustedes mi oficina personal. Este me hace como el cerebro de toda mi operación, en donde creé todo mi canal de YouTube de Aprender Magia Gratis, todos mis cursos de Inicio a la Magia, acá es donde respondo todos los mails y muchísimas más cosas. Voy a compartir con ustedes mi flujo de trabajo y las herramientas que me permiten no solamente trabajar de una forma cómoda, sino ser mucho más productivo, mucho más rápido y realmente cargarme energía positiva. Como digo, este es el lugar donde estoy todo el día y estoy muy emocionado de compartir todos mis juguetes con ustedes, así que, nada más y vamos para ahí. ¡Hola a todos! Bienvenidos a AprenderMagiaGatis.com Mi nombre es Agustín Tach, hoy tengo un video muy especial, como comenté, porque voy a compartir con ustedes los secretos por detrás de lo que hago, si no es un truco de magia, comparto con ustedes la magia de mi vida, y acá en realidad este video lo voy a dividir en dos secciones. La primera sección voy a compartir con ustedes cosas físicas que tengo en mi oficina, que realmente me ayudan no solamente a que mi oficina se vea linda, sino que también son prácticos y me ayudan a generar más energía o a ser más productivo, que básicamente es mi gran objetivo. Siempre en todo lo que hago en mi vida, trato de ver cómo puedo utilizar la menor cantidad de tiempo en lograr el mejor resultado posible. Y la segunda parte la voy a enfocar en cuanto a programas. Voy a hablar de algunos programas que realmente me han cambiado muchísimo mi flujo de trabajo, sobre todo además de ser práctico y ser productivo, de ser eficiente con mis tiempos, que eso es algo, como digo, es mi gran objetivo en todo lo que hago. Antes que nada, muchos de ustedes me preguntan acerca de mi computadora, mis programas que uso, y este video en realidad lo estoy creando, es una respuesta al video que subí hace creo dos años, por acá dejo el enlace, en donde hablé acerca de cómo creo mis videos en el estudio, los trucos. Y acá en realidad la segunda parte tendría que ser como una secuencia de ese, que es exactamente qué pasa después cuando tengo esos videos. Entonces hay herramientas que como digo, me las tomo muy en serio y las quiero compartir con ustedes. Y antes que nada, muchos me hablan de mi computadora, yo uso Mac, no uso Windows, pero los programas que uso están para Mac y están para Windows, son los programas Adobe, uso Premiere Pro, After Effects para toda la parte de gráficos y efectos especiales, uso Audition para el tema de audio, y uso Photoshop para el tema de videos, de posters, perdón, para el tema de fotos y de todo lo que es mi nuestra marketing, Photoshop, me encanta Photoshop realmente. Así que como pueden ver, esta es la iMac Pro, la compré el año pasado en realidad, y es en realidad de las iMac Pro, es la más baja, pero igual es bastante más potente, me gusta mucho. Como pueden ver, es todo muy limpio, acá tengo una cantidad de relojes, tengo acá el de Austin, que es donde vivo yo, tengo el Uruguay por Marcelo, Marcelo te mando un gran abrazo, que es como un hermano de Uruguay. Le voy a cambiar las letras porque están en minúscula y las demás están con mayúscula. Y ahí tengo el reloj de Madrid, que en realidad es para Pablo, Pablo Costa hace un abrazo grande, que realmente es como un hermanito chiquito y lo quiero mucho. Aparte está haciendo un trabajo increíble con todos los videos que está subiendo, así que si les gusta lo que hacen, por favor, suscríbanse al canal, pulgar arriba obviamente, déjenlo en comentarios, síganos a los dos en las redes sociales, que realmente nos motiva muchísimo a hacer más contenido para ustedes. Y algo que quiero comentarles, sí, allá tengo mi premio de YouTube obviamente, acá tengo las monedas, donde siempre practico con mis moneditas acá. Y tengo mi mazo de cartas, obviamente al lado de la computadora. En este caso estoy usando el mazo Regalia, que es de Jim Lynn. Y realmente me gusta mucho cómo se sienten las manos y realmente se ven muy bien. Exactamente que estoy usando de manera profesional cuando hago magia. Muchos de ustedes me han preguntado por qué no estoy subiendo videos acá del canal. Y en realidad es porque estoy trabajando muchísimo como mago en métodos corporativos. Y nada, realmente después de ocho años necesitaba como una especie de espacio, por así decirlo, un poco de tiempo para también dedicarme a mi vida profesional. Y realmente me estoy divirtiendo muchísimo. Muchos de ustedes me dicen cómo puedo vivir de la magia, cómo puedo hacer dinero. Si quieren aprender, acá les dejo el enlace. Hice un curso entero sobre todo lo que necesitan aprender para poder vivir de la magia, hacer dinero. Desde lo más básico hasta lo más avanzado. Así que si te interesa ese tipo de cosas, anda para ahí que tenés todo lo que necesitas. Así que eso básicamente sería lo que ven por acá. Pero realmente esta es la oficina de mis sueños. Realmente me llevó años poder construir todo esto. Y quiero compartir con ustedes, como digo, el resultado de mis años probando todo tipo de herramientas y todo tipo de cosas. Y quiero compartir con ustedes las cosas más importantes de mi día a día para que si ustedes las quieren aplicar en su flujo de trabajo, lo puedan hacer. Así que, ¡vamos para allá! Una de las piezas más importantes de mi oficina es mi escritorio realmente. Acá es donde paso, como dije, la gran mayoría de mi día. Y estaba buscando hace tiempo algo que no solamente sea lindo físicamente y que haga juego con los colores, sino que también sea práctico y que me ayudara de alguna forma. De alguna forma, buscaba un escritorio que realmente me dé más energía o que me ayude. Y al final después de buscar, encontré este escritorio y me encanta, porque es algo que me ayuda con mi flujo de trabajo y sobre todo con mi energía, que es algo muy importante en mi día a día. Algo que me pasa al empezar el día es, empiezo todo con energía, todo así parado, sentado, bien. Y de repente durante el día me empiezo a doblar, me empiezo a quedar como Gólum, sin el señor de los anillos. Y realmente es algo que empezás a sentir en la espalda baja, lo haciendo en la parte de las muñecas, en los hombros. Otra cosa, el problema de estar sentado todo el día en la computadora, es que empezás a veces, te distraes viendo un video de YouTube, y de repente te quedás mirando videos por un rato largo, más de lo que deberías. Les pasa a ustedes, me pasa a mí, nos pasa a todos. Y está bueno que siendo tu propio jefe, intentes encontrar una forma de mantenerte enfocado, al ser mago, al cualquier tipo de artista. La gran mayoría de tu tiempo, como digo, la vas a pasar acá sentado, respondiendo mails o creando trabajo. La parte de trabajar es una parte muy chica que vas a hacer lo que tenés que hacer. Pero la gran mayoría del tiempo, yo por ejemplo acá paso filmando videos, editando, todo mi marketing, fotografía, y me encanta. Esta es mi oficina de mis sueños, por así decirlo. Ahora, ¿por qué este escritorio es un escritorio muy especial? Porque es un escritorio motorizado. Esto me permite ajustar el nivel para arriba y para abajo, que ahora lo vamos a ver en un segundo. Y realmente de una forma muy práctica, muy fácil. Algo que me llamó mucho la atención es cómo está fabricado. Realmente se siente muy sólido, las patas del escritorio se sienten muy bien, el diseño es hermoso. A mí me encanta todo lo que son los productos Apple. La forma como los crean y la forma como te los entregan. La parte de la caja cuando los abrís, realmente es una experiencia muy linda. Y te das cuenta que si una empresa se dedica a esos detalles, significa que el producto en sí va a ser un producto muy bueno. Al abrir este producto, realmente vino empaquetado de una forma increíble. Fue un placer abrirlo y armarlo con Eduard. Realmente fue muy fácil. Y realmente te das cuenta que se dedica mucho a que te llegue de la mejor forma posible. Y como te digo, algo más que me gusta es la parte de los cables. Acá como pueden ver tengo mi parlante. Y acá hay un agujero, no sé si lo pueden ver. Y yo ahí puedo poner los cables del parlante. Otra cosa que hice es, alrededor de todo el escritorio por abajo, compré luces LED, que las compré en Amazon muy baratas. Y acá en ese agujero lo que hice fue, puse unas luces arriba. De esa forma, como mis parlantes son transparentes de noche, realmente se ilumina todo la oficina. Y se ve la luz en los parlantes, que queda muy bueno. Si quieren ver cómo se ve, acá lo pongo. Ahí se ve. Realmente queda, realmente se ve muy bueno. Nada, me encanta. Es un chiche, pero realmente es algo que es muy práctico. Y realmente me ayuda mucho. Acá directamente yo, directamente con un botón, lo aprieto. Y el botón, como por arte de magia, empieza a subir. Y realmente, no solamente eso, sino que es muy práctico el tema de cómo funciona. Lo vamos a poner un poquito más para arriba. Primero, la empresa que crea este escritorio se llama FlexiSpot. Y es una empresa que está encargada, realmente, en crear muchísimos productos para todo lo que vendrían a ser oficinas, flujo de trabajo. Y realmente, no solamente crear productos que son lindos visualmente, sino que realmente son, te ayudan, son orgánicos. Y realmente te ayudan a que trabajes más cómodo. Si estás trabajando en una oficina más grande, crean todo tipo de herramientas para que realmente crear un espacio que sea personal y se sienta muy bien. Algo que me encanta es que este escritorio es que puedo moverlo de forma manual y también tengo tres memorias. Esto significa que yo simplemente toco un botón y va a la altura que yo quiero. Yo tengo la posición número uno, que es la que estoy sentado. La posición número dos, que es la que estoy parado. Y yo mido dos metros y este escritorio va incluso más por arriba de lo que yo necesito. Como pueden ver acá, tiene como un desnivel. Esto me ayuda mucho para la parte de la muñeca, la parte del brazo. Y me encanta que sea curva porque yo me puedo acercar más a la computadora. Y se siente muy lindo con mi oficina. Todo es muy orgánico, todo fluye de una forma muy natural. Tienen muchísimas partes de arriba de varios colores y varias cosas. También si querés podés poner tu propia parte de arriba, o sea que eso no hay problema. Algo muy interesante es esta A que viene acá. Esta A es una alarma. Yo digo, ¿para qué quiero una alarma? Esa alarma en realidad está muy buena porque yo puedo poner la cantidad de minutos que quiero. Y de forma automática, sí, la alarma. Me hace como recordar a qué hora, cada tantos 45 minutos, una hora, el tiempo que yo quiera. Subir y bajar y de esa forma yo puedo, durante mi día entero, estar parado por tanto tiempo. Sentado durante tanto tiempo. Y realmente lo hace muy lindo. Y también es mi alarma para tomar agua. Porque yo cuando me pongo a trabajar, desaparezco del mundo realmente. Y me olvido de comer y de tomar agua. Entonces es una alarma que me ayuda mucho en mi día a día con toda una cantidad de cosas. Acá como pueden ver, todo se ve muy lindo abajo del tema de los cables. Y también me dieron esto que está bueno en realidad. Que es para ordenar los cables. Como pueden ver acá los agujeros. Ahí ponen los diferentes cables. Y todo queda bien organizado. Todavía no lo puse porque se lo quería mostrar. Pero básicamente tiene una base que es bastante fuerte. Y esto va para arriba. Y es como una cobra. Es como una serpiente toda metálica. Cosa de transformes de películas. Y realmente nada, me parece que está muy bueno. Está muy lindo. Y como digo, realmente se dedican a toda la cantidad de detalles. Se ve muy bien y se siente genial. Así que, ese es el escritorio. Acá como pueden ver los números. Es la altura a la que está exactamente si te querés acordar y ponerlo. Pero realmente tenerlo automáticamente con las memorias. Lo hace muy pero muy simple. Es un escritorio que como digo, me encanta. Me ha ayudado muchísimo con el tema de energía. El tema de mi postura. Ha cambiado mucho al estar parado todo el tiempo. Realmente se siente muy cómodo. La parte de la muñeca. Realmente 100% se los recomiendo. Abajo voy a dejar el enlace por si lo quieren ir a ver el sitio web. Y realmente un enlace directo a este mismo escritorio que tengo yo. Y si tienen alguna consulta, comuníquense con ellos. Que realmente es una empresa increíble. Así que, eso es una parte del escritorio. Otra herramienta muy importante que vamos a ver ahora. Y que también la hablé en el video anterior. Que hice creo que el año pasado o hace dos años. Por acá dejo el enlace. Y que hablé acerca de mi estudio de grabación. Cómo firmo mis videos. Y algo que me tomo muy, pero muy en serio. Y ya sea lo que hagan ustedes. Algo que les recomiendo. Es la parte de almacenamiento de información. Como digo, la gran mayoría de las personas no piensan en este tipo de cosas. Y la información que vos tenés. Cuando digo información me refiero a fotos, documentos, videos. Lo que sea. Es algo que es realmente invaluable. Que no tiene valor. Yo cuando, por ejemplo, fui a Latinoamérica. Cuando fui para Europa. Filmando videos de Aprender Májaratis. Hice reuniones con ustedes. Y saqué miles de fotos y videos. Fue algo muy divertido. Pero si yo durante el viaje. Mi cámara, por ejemplo. Se me rompió la cámara. O se me la robaron o lo que sea. Hubiese sido complicado. Pero no hubiese sido tan complicado. Como si yo hubiese, por ejemplo, perdido la memoria. Si yo pierdo mi memoria. Cuando tengo todos los videos. De todos los viajes. Realmente sería algo que me haría sentir muy mal. Porque no lo puedo recuperar. Los momentos. Con tus amigos. Con tus familias. Haciendo magia. Todos esos tipos de cosas. Son muy, muy importantes. Y como digo. La gran mayoría de las personas. No tiene una estrategia. Y es algo que no se puede recuperar. Una vez que lo perdés. Yo perdí un disco duro. Cuando era chico. Hace muchísimo tiempo. Y realmente hasta el día de hoy. Me acuerdo de eso. El dolor. Quiero compartir con ustedes. Esas fotos de cuando estaba en la escuela. En el liceo. Que iba a teatro. Disfrazado. Y no tengo ese tipo de cosas. Porque las perdí en ese disco duro. Y realmente todo lo que eran. La parte de papeles y de fotos. No las tengo tampoco. Entonces. Realmente es complicado. Yo el sistema que uso durante hace muchísimos años. Es el sistema Drobo. Y realmente me encanta. A mí me gusta mucho usar herramientas. Que sean. Que realmente se sienta como que es magia. Al usarlas. Que hagan todo de una forma muy práctica. Muy orgánica. Y lo más simple posible. El sistema que utiliza. Se llama un sistema RAID. Y hay muchas. Hay varias empresas que trabajan con este tipo de cosas. Pero son muy complicadas a veces. Más complicadas de lo que deberían ser. Porque funciona como una especie de servidor. Por así decirlo. Y básicamente adentro de ese sistema. Como funcionan es. Vos pones varios discos duros. En realidad hay que tener un disco duro solo conectado a la computadora. Y mirá que yo he probado todo tipo de sistemas. He creado tener discos duros normales. Y clonarlos. Y tener como una imagen. Un espejo de sí mismo. Mirá cosas diferentes. Las velocidades no son rápidas. A veces no funcionan como deberían funcionar. A veces los archivos no se copian. En esta cajita que tenés acá. Hay tanta tecnología que es increíble. Obviamente como podés ver. Acá tengo 5 bandejas para poner 5 discos duros. Y como funciona básicamente es. Al poner información adentro de esta cajita. La información. O por ejemplo. Vamos a poner que es un video. El video no se guarda en un disco duro. Sino que ese video. Esa información. Se reparte entre todos los discos duros diferentes. Entonces si a un disco duro se rompe. Le pasa algo. No tenés ningún tipo de problema. Sacás ese disco duro. Lo tirás a la basura. Ponés uno nuevo. Y funciona de una forma perfecta. Todo este sistema automáticamente hace un backup. Como que restaura toda la información. Y queda perfecto. Algo importante es. Generalmente estos tipos de sistemas. Lo más complicado es que tenés que. Primero que nada tenés que tener generalmente discos duros del mismo tamaño. De la misma marca. Ponerlos al mismo tiempo. Y si ponen que estos discos duros por ejemplo que yo uso. Me encanta la marca Seagate. Este disco duro. Es un disco duro normal y corriente para una computadora. El otro video que hice anteriormente. Que lo dejo por acá de vuelta. Yo utilicé un disco duro llamado Iron Wolf. Que son sistemas para sistemas NAS. Los sistemas NAS más que nada son discos duros para servidores. Que tienen mucho trabajo. Están todo el tiempo trabajando. Y que la gente accede a diferentes lugares. Entonces. Este disco duro es un disco duro completamente normal. De 12 teras. Tengo dos acá. Y realmente como digo. Yo puedo instalarle a este disco duro. Uno de 4 teras. De 2 teras. De 12. No importa lo que le ponga. Todo el sistema automáticamente lee. La cantidad de información que tiene. Y lo ordena de una forma natural. Yo no tengo que hacer nada. Algo increíble es la parte de la computadora. El dashboard que tienen. Es muy fácil de hacer. Muy fácil de usar. Muy visual y muy práctico. Se están buscando una forma realmente. De tener toda su información respaldada. 100% recomiendo que vean esto. El nombre de este se llama Drogo 5D3. Otra cosa para que vean por ejemplo. Este en realidad es el Drogo de mi novia. Que lo tiene en la oficina. Yo por mi lado acá. Tengo dos más. Que acá tengo mi 5D3. Y acá tengo el 5N2. Que es el Network. Ese es un disco duro que está conectado con toda la parte de internet de mi casa. Y básicamente puedo trabajar de cualquier lado. Si estoy trabajando con Network. Desde su laptop. Puede acceder a todos los videos. Y toda la información que está en ese disco duro. Y realmente como digo. Todo pasa una forma mágica. Es trabaja solo realmente. Así que. Si realmente están buscando una solución profesional. Para tener toda su vida ordenada. No se pierda la oportunidad. Busquen un tipo de material de este tipo. ¿Si? Otra herramienta muy importante. Es el tema de poder respaldar toda tu información en la nube. Si tenera internet. Obviamente con una forma encriptada por un tema de seguridad. Y de esa forma si pasara algo en mi casa. Que cae un meteorito. Y todo se prende fuego. Toda la información que yo tengo acá. También la tengo respaldada en la nube. Pero eso es algo que antiguamente era imposible. Primero que nada por un tema de costos. Que era carísimo. Y por otro lado por un tema de capacidades. Si yo acá tengo un disco duro que es gigante. Acá creo que tengo 60. 60 telas. Tengo 60 telas de información. Grabo muchos videos en 4K. Fotos de alta resolución. Y realmente consume mucho tipo de espacio. Entonces siempre tuve esa restricción. De subir la cantidad de información ilimitada. Que es el sueño de mi vida. Pero hoy en día si se puede. Y de una forma muy barata realmente. Este sistema lo uso hace años y me encanta. La empresa se llama Backblaze. Y hay varias empresas de tipo. Pero esta es la única que te ofrece. Una opción que me parece que es. Magia pura realmente. Que en primer lugar es la opción de subir. Contenido ilimitado. Pero cuando digo ilimitado. Me refiero a ilimitado. Esos servicios generalmente te permiten conectar tu computadora. Al servidor. Y la computadora está respaldada. Entonces en cualquier momento que pase algo. Poner que te roban la computadora. O se prende a fuego tu casa. Te compras otra computadora. Y te bajas la imagen. No tienes acceso a los archivos. Sino que como te digo. Es un archivo encriptado. Que te lo bajas. Y te respalda todo el disco duro. Pero como digo. Este sistema es ilimitado. Me permite conectar un disco duro externo. Yo puedo conectar esta base de disco duro. Yo puedo conectar este tipo de disco duro. Puedo conectar este tipo de disco duro. No importa. Son todos SIGET obviamente. Y no importa el tipo de disco duro que vos conectes. Esos disco duro. Poner que conectes una cantidad. Todos quedan respaldados dentro del servidor. Dentro de tu usuario. Que es algo increíble. Yo puedo conectarlo. Y si yo lo desconecto al disco duro. Y lo guardo en un cajón. Como lo tengo. No pasa nada. La imagen queda guardada en el servidor. Creo que son por 30 días. Y cerca de esos 30 días. El sistema me manda un mensaje. Me dice. Es hora de conectar tu disco duro. Conectas el disco duro de vuelta a la computadora. Y el sistema te dice. Ah está. Está todo bien. Hay más información. O lo que sea. Hace una actualización del sistema. Dice listo. Lo podés conectar. Y al mes que viene lo conectas de vuelta. Entonces de esa forma. Si hay material que son cosas viejas. Que no necesitas. Pero querés tenerlas guardadas. Y no querés perderlas. Por alguna razón. Que el disco duro. Si lo pones en el cajón. Por ejemplo. Es como un auto. Si no prendes el motor. Y no lo haces funcionar. Se pueden destruir. Entonces realmente está bueno. Saber que. Aunque le pasa algo al disco duro. Lo tenés también respaldado a la nube. Y sin problema ninguno. Por más que no tengan así. Un sistema como este. Que es un sistema en red. Y está todo guardado. De esta forma. Te quedas tranquilo. De que todo funciona de una forma normal. Así que. Eso sería la parte de almacenamiento. Para mí es algo muy muy importante. Y realmente acá te resumí. Algo que me llevó años. Poder desarrollar. Y poder construir. De la forma que yo quiero. Y este para mí es el sistema perfecto. Tener Drogo para mi casa. Para acceder a archivos. De alta velocidad. Para poder editar videos. Efectos especiales. Una gran capacidad. Muy fácil de usar. Y también tener un servicio. En la nube. Que me permita guardar toda mi información. Por si un día la necesito. Por cualquier razón. Y obviamente que todos los discurros que uso. Son SIGET. Que realmente me encanta. Estoy muy agradecido. A estas empresas. Que trabajo con ellos hace años. Y realmente me han enviado esto. Para compartirlo con ustedes. Así que. Espero que les haya gustado. Y ahora voy a compartir con ustedes. Vamos a hablar acerca de. Otro tipo de herramientas. Que me han preguntado mucho. Después del otro video. Que es acerca del tema de audio. Y creo que el día de hoy. Es incluso más importante. Que una cámara. Que es el tema de los micrófonos. Y esto es algo que. Veo que la gran mayoría de las personas. No le dan la importancia. Que merece. Hoy en día. Con todo el tema de podcast. Que tenemos. Y en el video anterior. Que puse acá. Acerca de mi estudio. Mostré los micrófonos. Que yo utilizo. Y exactamente como funcionan. Hoy no voy a hacer eso. Porque si no. El video será muy largo. Simplemente te voy a mostrar. Los tres tipos de micrófonos. Que yo uso. Por lo menos. Y que funcionan. Y que son los más prácticos. Para usar. Y realmente. Muchos de ustedes. Me han enviado mensajes. Durante los últimos dos años. Hablándome acerca de que. O quieren filmar videos. En la calle haciendo magia. O que realmente. El audio es horrible. Y no saben como hacerlo. Que quieren filmar videos. Para YouTube. O que quieren. Hay muchos de ustedes. Que son gamers. Y quieren hacer videos. De videojuegos. Y realmente. Tener un buen micrófono. Es una gran diferencia. Vos podés tener una. Podés filmar con un celular. Y si la cámara no está tan buena. Pero el audio funciona bien. El video lo podés ver perfectamente. Y eso probablemente. Les ha pasado en algún video. Que han visto en algún lado. Que la cámara se ve bien. Pero el audio es horrible. O se escucha con ruido. Del viento. Ese tipo de cosas. Y realmente. No lo podés ver el video. Entonces. Fijate lo importante. Que es el audio. Que es incluso más importante. Que la cámara. Conozco muchas personas. Profesionales. Incluso. Que prefieren invertir. En comprar un lente nuevo. Porque a mi me encantan. Las cámaras y los lentes. Prefieren comprar un lente. En lugar de invertir. En un buen micrófono. Eso es algo que yo. Desde el principio. Que empecé el canal. Supe que es algo. Muy muy importante. Por mi experiencia. Trabajando con diferentes productoras. Y vamos a hablar. Pero básicamente. Si vamos a hablar. De como digo. Hay tres diferentes. El primero que nada. Que es el que uso más seguido. Que es este que tengo acá. Acá el de la pel. Y como lo pueden ver acá. Funciona básicamente. Tengo. Esto es un transmisor. Que es inalámbrico. Acá. Este es el que tengo acá. Se llama. Road Link Filmmaker. Y esto básicamente. Va conectado a un receptor. Y que lo tengo acá. Arriba de la cámara. Que ahora mismo lo estoy usando. En realidad me estoy filmando. Así que. Esta básicamente. Recibe la señal de micrófono. De forma inalámbrica. Y funciona excelente. El único problema. Es que. Si estoy hablando con alguien más. O estoy haciendo magia. O hay varias personas. El audio está bien cerca de mi voz. Y se escucha muy bien. Pero las otras personas. No se van a escuchar. O va a ser algo muy suavecito. Y realmente va a haber. Sonido ambiente. Y no es lo que. No es lo que querés. Para ese tipo de situaciones. Después además. Diste. El que vengo usando. Por el último año. Y lo que hago en todos los cursos. Y todo. Usa un micrófono. Llamada Shotgun. Que ahora vamos a ver. Que hay dos tipos. En realidad. El primero. Ya lo vimos. También en el otro video. Es este tipo de micrófonos. Que esto va. Arriba de la cámara. Entonces. Todos los blogos lo usan. Que vos estás así. Hablando directamente. Y te está apuntando la boca. De vuelta. La cámara está cerca. Tu boca está cerca. La cámara. Está cerca del micrófono. Entonces se va a escuchar. Y es un micrófono. Direccional. O sea. Que no va a capturar. Tanto el sonido ambiente. Sino más que nada. Lo que está bien enfrente. Al micrófono. Este es uno. Este vendría a ser el más chico. Que es increíblemente. Práctico. Como funciona. Ya lo hablé. En el video anterior. Pero va conectado con la cámara. Cuando prendes. Apagas la cámara. Se prendes. Apaga solo. No tenés que pensar. En el tema de baterías. De pilas. Realmente es increíble. Si está bueno. Obviamente tenés que cargarlo. Pero. Como digo. Apagas la cámara. Y se apaga el micrófono. Que eso es algo que está muy práctico. Después. El próximo nivel. Son micrófonos shotgun. Que es el que estoy usando acá ahora. Que lo tengo acá arriba. Y yo tengo dos en realidad. Como digo. Roll. Yo esta es una marca. Que vengo usando hace muchísimos años. Realmente. Soy fanático de la marca. Tengo. Una gran cantidad. De todos los micrófonos. Y realmente son. Muy. Son muy accesibles. En cuanto al precio. Y realmente los tengo hace años. Y son a prueba de fuego. Realmente. Le he dado tanto. Lo tiro en la mochila. Le he dado tanto palo. Y realmente funcionan muy bien. Y como digo. No puedo hablar suficientemente bien de esta marca. Porque me encanta como funcionan. Y algo que me encanta. Como dije. Son los detalles. Si. Realmente. Cuando yo veo que una marca. Te da una cantidad de accesorios. Realmente. Que se enfocan. Y prestan atención a esas cosas. Me doy. Sé que el resultado final del producto. También va a ser bueno. Justamente por eso. Acá fíjate que esta es la caja del micrófono. Mirá lo que es esto. Todo de metal. Yo acá lo saco. Este ya debería ser más profesional. Este es el NTG3. Este es NTG3. Abajo en el video de la descripción. Voy a dejar todos los enlaces. A todo lo que estoy hablando. Así que no te preocupes. Y yo acá arriba. Tengo el otro micrófono. Que es el NTG4 Plus. La gran diferencia. Es que estos micrófonos necesitan energía. Generalmente los conectas a un grabador externo. O a un accesorio. Que lo carga con energía. Para poder funcionar. El NTG4 que tengo acá. El Plus. Tiene una batería interna. Entonces ese tipo de cosas. No pasa nada. Hay un problema de estos micrófonos. Y todos los micrófonos. Es que cuando más cerca estás de tu boca. Se va a escuchar mejor. Entonces. Estos micrófonos. Generalmente los pones. Bien arriba. Así apuntándose hacia la boca. Y lo más cerca posible. Si fijate que yo el mío. Lo que tengo acá. Mirá lo voy a poner para abajo. Ahí lo podés ver. Pero está. Apenitas por afuera del cuadro. Ahora se ve ahí un poco. Lo voy a dejar ahí para que se pueda ver. Y realmente. Cuanto más cerca está. Sí. Es mejor para la voz. Realmente. Si yo estoy hablando acá. Pero si vengo para acá. Realmente no se escucha tan bien. Esto es donde este en realidad. Está bueno. Entonces si vos estás haciendo una entrevista. No una entrevista. Pero digo. Si vos te estás moviendo. O como yo hacía magia en la calle. O estoy hablando. Yo con este micrófono. Me puedo mover para cualquier lado. Que realmente el micrófono. Va a estar siempre conectado. Cerca de mi voz. Entonces no importa. Para donde estoy apuntando mi boca. Se va a escuchar bien. ¿Sí? Otro problema grande. De los micrófonos. Es el tema del viento. Sí. El tema del sonido. No sé. Porque tenés que tener un buen micrófono. Pero tenés que protegerlo. Generalmente estos micrófonos de acá. Vienen con. Esto. Es como una pelucita. Que viene ahí. Eso está ahí justamente. Porque cuando el viento le pega. No hay nada peor. Que escuchar ese. Que escuchás a veces los videos. Que es horrible. Entonces. Vos cuando te compras un micrófono de estos. Como te digo. Además de. Roll. Como digo. Viene con una cantidad de accesorios. Siempre te viene con un. Con un pouch. Se llama de cuero. Que ahí puedes poner todo lo que necesitas. Estos micrófonos también te vienen con. Esto de acá. Que es para conectarlo a un trípode. Por ejemplo. Yo que tengo acá. Tengo otro sistema diferente. Te lo voy a mostrar después. Pero eso te permite conectarlo a un trípode. Y a un bumple. Que ahora vamos a lo que es. Y esa forma. Y queda conectado. El tema del viento. Sí. Yo ahora estoy acá dentro de mi casa. Obviamente que lo estoy usando sin nada. Pero igual lo uso con un accesorio. Vos cuando lo compras. Te viene con esto de acá. Y esto básicamente. De vuelta. Es como esta pelucita de acá. Pero más grande. Y querés protegerlo del viento. Para que justamente. Esto. Le pega al viento. Y como que dispersa. Cualquier ruido que tenga. Y funciona bien. De igual forma. Una. Siempre la idea es tener. Más niveles de protección. El próximo paso. Además de esto. Es tener un gato muerto. Un gato muerto. Imaginate el nombre que tenés ahí. El gato muerto. Y que básicamente son estos de acá. Y este básicamente es un gato muerto. Para ese micrófono que tengo ahí. El que va arriba de la cámara. Y esto es como una protección extra. Que te protege del viento. Después tengo este otro. Que es una mezcla de aquel. Con el gato muerto. Y básicamente yo acá puedo poner el micrófono. Directamente. Este es generalmente el que pongo acá arriba. Cuando estoy hablando conmigo mismo. Conmigo mismo. Y realmente es una muy buena protección. Además de esto. Algo que es importante. Es el tema de la vibración del audio. ¿Sí? No solamente el viento te puede generar eso. Sino que también el tema de la vibración. Si yo por ejemplo tengo este micrófono. Si yo me muevo la ropa. O me toco acá o algo. Realmente afecta el micrófono. Y escuchás como un ruido raro. ¿Sí? Por ejemplo. Si se escucha eso. Que realmente no se escucha bien. Entonces. Esto pasa lo mismo. Vos tenés que tenerlo de alguna forma. De que. Las vibraciones que pueda haber en alguna situación. Que realmente no afecten el audio. Y para eso ya tenés este tipo de accesorios. Y lo voy a poner por acá. Para que lo puedas ver. Y esto básicamente tiene como unas gomitas. Y vos podés conectar el micrófono. Lo pones ahí adentro. Y este justamente es lo que tengo acá. Yo esto lo tengo conectado a un Bumpol. Que ahora te voy a mostrar lo que es. Es un palo largo que va hasta allá adelante. Y va conectado a un trípode. Y esto hace que si el micrófono se mueve de alguna forma. Como está ahí enganchado. Realmente está como flotando en el aire. Y las vibraciones no lo afectan. A esto le pones la otra. El gato muerto. O esto de acá. Y realmente lo protege de todo. De todo lo que pueda ser posible que lo distraiga. Cuanto más protección mejor. ¿Sí? Ahora, por otro lado. Si querés ya dar un paso más alto. Necesitas alguien que está específicamente dedicado al tema de audio. Entonces básicamente sabe. Hay alguien que se dedica solamente a capturar el audio. ¿Por qué? Porque al tenerlo hacia una persona sola. Cuando la otra persona habla. Hay alguien que puede mover el micrófono. Y al mover el micrófono. Puede capturar, como digo. Es omnidireccional. Entonces el audio. El chico del audio. Sabe exactamente cuando ha hecho una pregunta. La otra persona responde. Y las reacciones y todo. Entonces básicamente va moviendo el micrófono. Hacia donde es necesario moverlo. Y para eso tenemos esto. Como digo. Es un boom pod. Que básicamente es esto. ¿Sí? Es un palo básicamente. Este es muy liviano. Es de fibra de carbono. Se llama de boom pod pro. Y acá tenés una cantidad de. Es muy pero muy largo en realidad. Y justamente de acá lo que haces es. Podés conectarlo a esto. A este accesorio que ven acá. Sí que es el que tengo acá. Justamente acá arriba. Y de acá a esto. Vos lo conectás en el micrófono. Y de ahí queda enganchado. Entonces podés ponerlo para el costado. Para un lado y para el otro. Simplemente rotando la mano. Apuntás para unas personas o para otras. Y realmente es muy práctico. Algo que me encanta de esta marca también. Es cómo se dedica a todos los detalles. También tenés este tipo de accesorios. Y esto básicamente lo pones acá en el boom pod. Y es para el tema de los cables. Entonces cuando tenés el cable. Realmente lo enganchás por acá. Va todo para abajo. Y un gran problema en las producciones. Es el tema de la seguridad. Tenés que tener cuidado de que nadie se vaya a tropezar. De que está todo bien. Y ese tipo de cosas. Que es muy importante. Así que nadie se caiga o algo por el estilo. Entonces. Esos son básicamente lo más importante para tener acá en el estudio. O cuando vas a filmar afuera. Si querés ya el próximo nivel. Que como te digo. Esto es lo que usan en las grandes producciones. Tenés otro tipo de accesorio para proteger del viento. Que se llama blimps. Si básicamente así es como se ve. Está gigante ¿no? ¡Aaah! No. Que realmente está muy bueno. Y esto básicamente. Esto a mí sería lo que siempre hay que se tener en realidad. Y básicamente es como uno de estos gigantes. Y el micrófono además. No está tocando esto. Está en el medio como flotando. Esto te da además de otro nivel de seguridad. Para el tema del viento. Más protección también. Y el tema de la vibración está buena. Como te das cuenta es como un arma. Y acá esto vos lo podés enganchar en el boom pod. Entonces básicamente conectás ese palo por acá. Y esto va a estar así conectado. Y la persona lo va a mover. Depende de quién está hablando. Que es importante. Mira te voy a mostrar por adentro como se ve. Pero básicamente es como un arma como te digo. Y al sacar esto de acá. El micrófono va a estar enganchado. Tengo tantas cosas por acá. El micrófono va a estar enganchado de esta parte. Y como te das cuenta. No tiene gomitas. Pero también tiene un sistema de vibraciones. Para evitar que vibre. Acá tenemos el cable. O sea que el micrófono va enganchado ahí. Y realmente esto es muy fácil de usar. Vos de acá yo puedo moverlo. Para arriba o para abajo si quiero. Simplemente con este gatillo lo puedo enganchar y mover. Y realmente es increíble lo fácil y lo práctico que es usar esto. Acá también como te digo. Para volver a ponerlo. Simplemente lo enganchás ahí. Queda preparado. Y después. Esto te lo protege muy bien. Pero si querés el próximo paso. También tenés un gato muerto para eso. Que es gigante. Mira lo que es. Es enorme. A mí me gusta poner el brazo adentro. Y hacer como que soy una mezcla. Pero realmente. Esto va acá adentro realmente. Y esto ya te da una seguridad increíble. Todo lo que puede ser el viento. Le pega los pelitos. Los pelitos por así decirlo. Protegen el viento. Después además. Pasa por este otro nivel de protección. Y recién ahí llegaría el micrófono. O sea que realmente hace una gran gran diferencia. Yo realmente te recomiendo que investigues acerca de tus micrófonos. Porque si es algo que estás interesado. Realmente no es tan complicado. Y simplemente teniendo uno de estos tipos. En tu estudio. Lo que sea. Realmente te cambia completamente. Como trabajar. Yo esto de acá. Desde que tengo este BoomPod. El micrófono este. No me tengo que estar poniendo los cables. Enganchando directamente. Me pongo delante de la cámara. Aprieto grabar. Y ya está todo armado. No tengo que hacer nada. Otra cosa como te digo acerca de los detalles. Incluso Rode. Tiene un cepillo. Un cepillo para cepillar el gato muerto. Porque de vuelta. Cuanto mejor más está así. Es mejor. Protege mejor del viento. Y después por último. El otro micrófono. Que es muy recomendado. Para todo lo que son gamers. Y para podcast. Ese tipo de cosas. Son micrófonos que ya son para escritorio. Eso también es muy popular. Por ejemplo. Con la gente que hace tutoriales. Y realmente. Tiene una calidad increíble. Yo estoy completamente. Asombrado con la calidad. Acá lo podés ver. Y además de todo. Yo tengo esto. Mirá que bueno está. Y además de todo. Yo tengo este brazo también. Que es de Rode. Y realmente me permite moverlo. Donde yo quiera. Lo puedo mover para arriba. Para abajo. Para adelante. Realmente se ve genial. Y ahora vamos a ver. Acerca de cómo se escuchan. Porque realmente. El sonido. Es algo muy interesante. Ahora mismo estoy usando. Este de acá. Que es el Shotgun. Que es el NTG4. Así que. Así es como se escucha este micrófono. Ahora mismo estoy usando. El micrófono. Que es el. El lapel. Que tengo acá adentro. Es el Filmmaker. Este de acá. El Filmmaker. Rodolink. Y si me pongo por acá. Este es como se escucha. El micrófono. Para el escritorio. Que realmente se escucha increíble. Además de tenerlo así. Para el brazo. También lo podes poner. En una base. Que viene para el escritorio. Y realmente se ve increíble. Y es muy pero muy práctico. Así que. De vuelta. Cuanto más cerca estés del micrófono. Se va a escuchar mucho mejor. Este micrófono que tengo acá. En realidad. Yo me puedo mover para cualquier lado. Y se va a escuchar muy bien. Y este micrófono de acá. Realmente está. Bien arriba de mi boca. Y realmente me está apuntando. Entonces captura el sonido bien. Pero si yo me muevo para acá. Va a sonar diferente. Entonces. Depende cuál es tu necesidad. Cuál va a ser el micrófono. Que vas a necesitar. Pero básicamente. Son los tres diferentes. Tenés el micrófono de escritorio. Micrófono de la PED. Para tenerlo contigo mismo. Y el otro escritorio. Que. El otro escritorio. El otro micrófono. Que ya es más libre. Que te permite. Si tenés un estudio de grabación. Completamente. No tenés que estar manejando. El tema de baterías. El tema de pilas. De cargadores. De ver si está. La conexión. Si hay interferencia. Realmente. Es muy práctico. Son estos shotguns que tenés acá. Y listo. Así que. Básicamente. Esos son los tres tipos de micrófonos. Que te puedo recomendar. Si querés hacer cualquier tipo de video. Producción. Podcast. Gamer. Lo que sea. Y nada más. Eso es todo por el tema de micrófonos. Y vamos a la próxima parte. Ahora voy a compartir contigo. Algunos programas. Que realmente. Me han ayudado mucho. Mi flujo de trabajo. Por alguna razón específica. Y fueron programas. Que realmente. He probado. Muchísimos. Cuando digo muchísimos. Realmente. Yo cuando quiero. Cuando quiero hacer algo específico. Busco toda la información que puedo. Sobre los diferentes programas que hay. Y pruebo. Pruebo una gran cantidad. Hasta que encuentro. El perfecto para mi necesidad. Lo que voy a compartir contigo ahora. Básicamente es eso. Va a ser un resumen de específicos programas. Que realmente han hecho una gran diferencia. En mi flujo de trabajo. O que realmente me han hecho sentir más cómodo para trabajar. O que realmente logran un resultado mucho más efectivo. Así que. Sin más nada que decir. Vamos a la computadora. Bienvenidos a mi computadora. Ahora les voy a mostrar nada más que dos programas. Pero realmente. Me ha ayudado muchísimo tiempo. Encontrar el indicado para mí. Y si están buscando algo por el estilo. Les va a cambiar la vida. El primero se llama Techspander. Y este es el programa que más utilizo. Todo el tiempo. Desde cualquier lugar. No importa lo que hagas en tu vida. Este es algo que realmente necesitas. Te va a simplificar todo. De una forma increíble. No solamente en el tema de tiempo. Pero el tema de energía. Y realmente. Me hace feliz. Al usarlo. Ahora vamos a ver cómo funciona. Como puedes ver. Una gran cantidad de empresas lo utilizan. Y realmente es muy fácil. El precio creo que son 35 dólares por año. Muy contento de pagar. Realmente. Es la herramienta que más uso diariamente. Como pueden ver. Antes que nada. El micrófono que estoy usando. Es el Rode NT-USB. Así que espero que se escuche muy bien. Y acá vamos a ver cómo funciona. Voy a ponerlo por acá. Vamos a abrir unas notas. Obviamente que esto funciona desde mi celular. O desde mi computadora. O sea que tengo acceso a todos mis atajos. Por así decirlo. Desde cualquier parte del mundo. Y realmente funciona de una forma increíble. Porque es todo a través de mi usuario. En la nube. O sea que no hay ningún tipo de problema. Básicamente como funciona. Son atajos. Para frases. Palabras. O lo que yo quiera. Al escribir correos electrónicos. Comentarios. O lo que sea. Hay una cantidad de cosas. Que las escribo todo el tiempo. Y este tipo de programas. Te salva minutos. Horas. Si yo puedo ver la parte de estadísticas. En las últimas semanas. Me he salvado 63 horas. Y casi 1.5 millones de letras. En la parte. Tenés una cantidad de preferencias. Del ruido que querés que haga. Una cantidad de cosas. Eso es algo que te recomiendo que investigues. Si te gusta. Pero poner aquí algo que ha dado todo el tiempo. Al terminar de escribir algo a alguien. Es decirle. Si tienes cualquier consulta. Quedan las órdenes. Entonces yo solamente tengo que poner la palabra. La letra O. Y el signo de exclamación. Y automáticamente se pone. Si tienes cualquier consulta. Quedan las órdenes. En lugar de poner. Abrazo grande a Agustín. Pongo ABA. Y ahí me aparece. Si te quiero mandar a mi sitio web. Es AT.C. Y ahí te vas para ahí. Si quiero mandarte el correo electrónico a Pablo. Es pablocostas. Arroba. Y eso es un ejemplo específico. De cómo funciona esto. Ponerle que muchos de ustedes me escriben. Acerca de que. Quieren. Qué tipo de libros les recomiendo para empezar. Genial. Pongo libros. Y ahí te dice exactamente. Qué tipo de libros te recomiendo. Entonces de esa forma. Yo puedo invertir mucho más tiempo. Creando un correo electrónico. Exactamente como quiero hacerlo. Y no tengo que. Cada vez que alguien me manda un mensaje. Tengo que pensar que voy a escribir. O palabras de ortografía. Yo muchas veces me como letras. Así en lugar de poner hola. Me pasa esto a veces. Que pongo la segunda letra con mayúscula. O que pongo. Lo que hago. O ese tipo. Entonces realmente. Prefiero invertir más tiempo. En crear estos atajos. Y de esa forma me queda más fácil. Pero te doy otro ejemplo más fácil. Para crear ejemplos. Te doy un ejemplo perfecto. Mirá. Esto es algo que me encanta. Cuando alguien compra mi curso. De una forma específica. Que yo le tengo que dar acceso manual. O por ejemplo. Con un sorteo. Mirá. Por ejemplo. Cuando doy un sorteo. Luego tengo que poner ganador. Sorteo. Y automáticamente se me abre esto. Acá pongo el nombre de la persona. Hola Martín. Y ya está. Esto lo puedo mandar por. Lo puedo mandar por Facebook. Por Instagram. Por cualquier lado. Porque funciona desde mi celular. Entonces de esa forma. Lo puedo hacer más personalizado. Y no tengo que estar pensando. Haciéndolo todo automático. Este que te mostré ahora. Que es mucho más largo. Directamente. Es cuando creo un correo electrónico manual. Entonces. Acá pongo el usuario. El usuario. La contraseña. Yo puedo poner lo que yo quiera. La contraseña del usuario. Y el apetarlo queda todo automáticamente hecho. Entonces realmente me ayuda. Como digo. El tema de velocidad. El tema de esfuerzo. Y sobre todo. Con el tema de que es más profesional. Yo quiero mandarle. Vamos a crear ahora un correo electrónico. Para un cliente. Yo puedo crear una cantidad de carpetas. Como digo. Yo tengo miles de estos. Estos cositos. Por ejemplo. Para mi. Si te quieres suscribir a mi canal. Ahí tenés el suscribirte. Street Magic 1. Que es Magia Acerca 1. Directamente para todo. Tengo enlaces para cada truco. Para la carta llave. Para la carta bolsillo. Yo acá tengo en AMG links. Tengo todo. Cada video que he hecho. Tengo un enlace. Y me acuerdo como se llama. Porque lo hago de una forma muy sencilla. Reloj 1. Reloj 2. Forzaje 1. Forzaje 2. Ahora vamos a ver como se crea. Acá yo estoy creando 1. Esta va a ser. Vamos a poner aquí el nombre. Va a ser. Mail. Y esto va a ser. Mail. Cliente. Magia 1. Si. Como podés ver acá. Me conviene otra palabra. O lo que sea. No importa. Así que esto va a ser. Cliente. Magia 1. Cuando yo pongo CM1. Exclamación. Y generalmente pongo un signo. Exclamación. Un arroba o algo. Para que no. Por ejemplo. Mirá este. AT.com. O AT. Arroba. Si yo por ejemplo. Pongo. Atención. Al escribir. Las dos primeras letras. AT. Ahí ya saltaría. El snippet. Pero entonces. Yo como tengo que poner. Arroba. No lo va a hacer. Entonces como que pongo. AT. Arroba. Ahí salta. O si pongo. AT.C. Ahí salta. Entonces es importante. Que pongas algo. Para que se active. En ese caso. Yo siempre utilizo. El signo. Exclamación. Y acá podés ponerle. Por ejemplo. Hola. Y acá tenés. Una cantidad de opciones automáticas. Que me encanta. Desde el mes. La fecha. Tener esa cantidad de operaciones. Que podés hacer. Que todo. Obviamente que se utiliza. Con el tema del sistema. Pero yo lo que utilizo es este. Es la letra. La línea simple. Generalmente pongo el nombre. Si. Vamos a poner. Opa. Vamos a poner. Nombre. Genial. Y después tenés otro más grande. Que es el segundo. Que es la múltiple línea. Que te permite crear. Más. Por ejemplo. Yo acá voy a poner notas. Si. Lo que yo quiero. Oh. Realmente lo pondría así. Pondría. Notas. Si. Acá arriba. Y de esa forma. Yo acá me da como. Me da mucho más espacios. Para escribir cosas. Entonces. Poner. Que crees. Una lista de. Una lista de. Ir a los mandados. Ahí directamente puedo. Ah. Si vas al supermercado. Por favor. Tráeme esto. Y pongo esto. Directamente. Voy a llenar esto. Que ahora vamos a ver. Cómo funciona. Entonces. Poner. Que un cliente. Me manda un mail. Acerca de un evento. Y generalmente. Es exactamente igual. Hola. Martín. Si. Si. Gracias. Por comunicarte conmigo. Si tenés cualquier consulta. Decime más del evento. Y acá donde llega. Por favor. Decime la fecha. Si. Decime la hora. Ubicación. Ubicación. Si. Fijate que acá por ejemplo. Me comí la mayúscula. Entonces. Una vez que lo hago. Una vez sola. Invierto mucho más tiempo. En crear. Todo el texto perfecto. Exactamente como quiero. Y ya está. Nunca más tengo que escribir todo esto. Cantidad de invitados. Lo que sea. Y acá por ejemplo. Ponerle. Si quieres. Envíame. Más. Información. Sobre el evento. Lo que sea. Y ahí es cuando viene la parte de notas. Acá yo puedo por ejemplo. Puedo poner. Si tienes cualquier consulta. Si. Acordate. Este de acá. O. Yo puedo. O copiar esto de acá. Si. Ups. Perdón. Puedo copiar esto de acá. Y pegarlo acá adentro. De esa forma ya queda todo automático. O lo puedo hacer como te digo. Yo creo diferentes pedacitos. Entonces yo puedo solamente agarrar esta parte de acá. Nada más que eso. Y cuando escribo en el nuevo. Yo puedo poner. Información. Información. Ponerle. Si. Y acá puedo poner. Info. Info. Exclamación. Entonces yo ahora cuando pongo. Info. Exclamación. Me aparece eso. Automáticamente. O si yo quiero poner todo el correo electrónico del cliente. Yo puedo poner. Cliente. Magia 1. Y me aparece todo de esta forma. Y como yo puse. Estos. Estos cosas especiales. Que son para llenar. Automáticamente. Tengo que llenarlos. Si quiero. Entonces yo pongo. Martín. Y después acá. Puedo poner algo. O no si quiero. Entonces al poner ok. Ahí me aparece todo exactamente como sea. Y como te das cuenta. Acá me conviene unas palabras. Yo por ejemplo. Este es uno de mis grandes debilidades. El tema de comerme letras. O no sé si tengo algo raro en mi cerebro. Pero generalmente. Cuando leo. Las palabras se mezclan. Realmente es un tema personal. Entonces por eso utilizo este tipo de herramientas. Porque realmente me ayudan a mostrarme más profesional. Y que realmente sea más fácil. Y más práctico de trabajar. Así que es el primer programa que te recomiendo muchísimo. Te va a ayudar en todo lo que hagas. Realmente me encanta. El segundo programa que te quiero mostrar. Es algo que me llevó muchísimo tiempo encontrar uno indicado. Es más que nada para el tema de video. Pero eso también te va a ayudar. Para entender algo que te pasa en el día a día con tu celular. Lo más importante cuando filmas video o sacas fotos. Es el tema de la luz. ¿Cuánta luz tenés? Cuando vos sacas fotos o videos de noche. O con poca luz en tu casa. Te va a pasar esto. Que a veces capaz te preguntás. ¿Por qué pasa esto? ¿Viste todos estos puntitos de colores? Esto se llama ruido. Y el ruido pasa porque el sensor de tu cámara. No es tan poderoso. Para poder captar una buena imagen con poca luz. Después tenés cámaras específicas. Por ejemplo la Sony, la S. 7S. Que tiene un sensor que te permite ir con ISO muy alto. Y es por eso que también hay lentes que son más caros. Porque permiten tener más luz. Todo eso es un tema muy complicado. Lo único que tenés que saber es que si hay poca luz vas a tener ruido. Y esto es algo que es como funciona. Pero este programa. Se llama Need Video. Realmente es magia pura. Y no te lo puedo recomendar suficiente. Porque realmente a mí por lo menos en el tema video me ha cambiado la vida. Y esto es eso antes que nada. Si quieren saber. Tengo este truco que lo pueden comprar. Se llama doblando la realidad. Es un truco que van a aprender a cómo doblar tenedores en frente de la cara de las personas. Es un truco imposible. Ahora mismo está a un precio promocional. Así que no se lo pierdan. Y básicamente como te digo. Esto lo filmamos de noche. Obviamente que este video no tiene corrección de color o nada por el estilo. Pero vamos a ver cómo funciona. Cuando me refiero al ruido. Ustedes pueden ver acá en el cielo. Pueden ver en el piso. Vamos a verlo por acá. Pueden verlo acá en el auto. ¿Sí? Ven todos estos puntitos que hay acá. ¿Sí? Todos estos puntitos que hay acá en el cielo. Si ven acá en la parte de la columna. Pueden ver todo el ruido en las sombras. En el piso también se puede ver. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces realmente es muy difícil. Los programas generalmente requieren mucho poder. O no funcionan exactamente como tienen que ser. Este programa funciona como digo por arte de magia. Directamente lo tengo acá. Se llama Need Reduce Noise B4. Que es Need Video. Lo arrastro por acá arriba del video. Y acá me aparece. Realmente es tan fácil de usar como esto. Yo aprieto acá en la parte de Setup. Ahí me aparece este cartelito. El tema de cómo se ve el video. Ahora que se ve medio alargado. Es por el tema del formato de video que estoy usando. Funciona exactamente igual. Así que no se preocupen. Pero ustedes pueden ver el ruido. Tienen diferentes canales. Pueden verlo de diferentes tipos de formas si quieren. Esto es simplemente jugar con el programa. Pero no tienen que hacerlo. Yo básicamente como lo uso es así. Abro el programa. Aprieto por el perfil automático. Encuentro el ruido. Aprieto a aplicar. Y listo. Ustedes pueden ver acá como el ruido se fue. Todo se ve más suavecito. Obviamente que esto va a sacar un poquito de información del video. Porque básicamente lo que está haciendo es estar reduciendo ruido. Lo hace de la mejor forma posible. Pero si trata de mantener la cantidad de información posible en los ojos y en algunas secciones. Si quieren algo que pueden hacer perfectamente. Es hacerlo de forma manual. O de crear. Lo pueden ajustar. Ahora vamos a ver. Obviamente que yo puedo elegir la sección que yo quiera. Y acá pueden ver la cantidad de ruido que hay. Lo más importante que tienen que buscar es el área. Un área que sea uniforme. Por ejemplo. Yo lo hago acá en la parte de la cara. Me parece que no es uniforme. Porque hay una cantidad de cosas que le va a costar. En este caso es una imagen simple. Y todo el ruido es muy similar. Es uniforme. Tengo como digo diferentes canales. Pueden si quieren buscar el ruido en diferentes partes del video. Que eso realmente me encanta. Y de acá yo puedo elegir. ¿Cómo quiero que sea el ruido? Quiero que sea más suave. Más fuerte. Automático. Si lo pongo muy fuerte. Realmente la imagen se va a destruir. Porque como podés ver va a tratar de crear la imagen más suavecita posible. Y obviamente que no tiene tanta información. Entonces no lo va a poder hacer. Generalmente yo lo que te recomendaría sería que uses el mediano. O este de acá. Y aparte te va a decir cuánto está haciendo. Entonces si ves acá por ejemplo. Vamos a hacer la vuelta. Vamos a hacerlo por acá. Genial. Acá me dice 38% de que está haciendo. Si vengo para arriba me va a decir que es 94%. Obviamente que la imagen se va a destrozar. Si vengo mediano 62%. Y eso es automático. Entonces si yo pongo automático. Automáticamente va a decir que es 3.4. Nada más. Entonces está muy bueno. También puedo venir la parte de acá. De filtros automáticos. Y acá puedo hacerlo de forma manual. Realmente. Tenés muchas opciones si querés. Este como podés ver. Fijate el ruido. Sobre todo en esta parte de acá. Y la columna. Y la parte del cielo. Fijate que realmente desaparece. Y realmente está muy bueno. También obviamente que lo podés dar opacidad. Y si querés incluso acá tenés máscaras. Obviamente esto ya es algo más avanzado. Pero podés ponerle un feather. Que esto es lo que hace que sea más suavecito. Entre dónde está el ruido. Dónde aparece. Tenés una cantidad de opciones. Pero te digo. Si estás buscando un programa para borrar ruido de video. Y te has frustrado mucho comprando. Que son carísimos. Y realmente no funcionan. Este es el programa que te recomiendo al 100%. Y nada más. Son esos dos programas que te quiero decir. Que son programas que me llevan un tiempo en contra del indicado. Y yo trabajo todo el tiempo con video. Y todo el tiempo respondiendo mails. Así que estos son los dos programas. De vuelta. Es Neat Video. Al 100% recomendado. Y Textpander. Realmente te va a volar la cabeza. Así que eso será todo. Espero que les haya gustado. Realmente estoy muy emocionado con este video. Quiero compartir con ustedes. Mi vida personal. Y esto es lo más personal que puedo compartir. Este es mi templo. Este es el lugar donde yo practico. Donde yo aprendo. Donde yo trabajo. Donde yo creo. Realmente creo que todo este tipo de herramientas. Y compartir. Si mi vida personal con ustedes. Es algo que espero que les llame la atención. Si quieren más videos de tipo. De cosas técnicas. Que a mi me encanta. De tecnología. O quieren aprender más de fotografía. O más de otro tipo de cosas. Déjenme un comentario abajo. Que quieren que haga. Todo el tema de magia ahora. Pablo se está dedicando. Obviamente que yo cada tanto voy a hacer algún video. Y tengo muchas sorpresas para este año. Pero ahora mismo me estoy enfocando. A otras cosas de mi vida personal. Trabajando mucho como mago. Y también expandiendo mi horizonte de herramientas. Para poder crear mejor contenido. De una forma más fácil. Y crear lo mejor de mi vida. Así que. Nada más. Eso era todo. Espero que les haya gustado. Y los veo en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!